Al parecer los procesados del caso Business Track han tomado la costumbre de soltar declaraciones explosivas una más que la otra en el juicio oral que se sigue en contra de ellos en la segunda sala penal. Si hace algunas semanas el marino Martín Fernández Virgues vinculó al ex premier Jorge El Castillo y al ex ministro de salud Hernán Garrido Leca con el proceso de investigación inicial en la Dirandro, el viernes Carlos Tomacio de Lambarri, gerente operativo de Business Track, sostuvo que la investigación en contra de la empresa fue ordenada por el propio presidente Alan García. Simplemente este caso vino desde una orden desde arriba, la Dirandro trabajó como si fuera un caso de narcotráfico, en narcotráfico a usted le tiran polvo blanco y no importa lo que diga, fue una orden directa del presidente de la república y lo ha dicho el general Hidalgo, lo ha dicho el general Hidalgo, el general Hidalgo lo ha dicho y el general Hernán y el general Remicio a los cuales hemos llamado como testigos van a testificar eso. Señala de que las órdenes que recibía el personal del Arinandro venían de en ese entonces el general Hidalgo, que también recibía órdenes del presidente y así lo ha señalado este señor, por lo que se le ha solicitado su presencia como testigo en el proceso para que pueda declararse al respecto. No fue lo único que Tomacio dijo durante y después de una audiencia que no estuvo exenta de ciertos hechos simbólicos y de frases que quizás para más de uno adquieran connotaciones distintas. Es mi hobby escuchar señor. ¿Escuchar qué? Escuchar comunicaciones de todo tipo, aéreas, marinas, policiales, lo que está en el aire es de todos los peruanos, en HF también. ¿Usted también fue adiestrado en temas de guerra electrónica? Sí señor. ¿Qué instrumentos comprende eso? Preferiría guardar silencio por seguridad nacional que instrumentos y qué tipo de guerra electrónica es la que se hace en este país señor. Al igual que otros procesados en este caso como Iseldianotti, Tomás insistió con que la cadena de custodia de las pruebas que se les incautó fue violada para cuidar intereses de terceros. Puso como ejemplo el caso de una computadora personal suya y luego a su salida la forma particular en cómo personal de la Irandro llevó a cabo la investigación cuando sus indagaciones se toparon con callos bastante grandes. Hay algo muy peculiar en algún momento que le ocurre al señor Ponce y quizás él deba explicarlo, pero le voy a adelantar. En una audiencia de verificación, uno de los mayores de la policía dice es la voz de Alan García. En ese momento se para todo, salen los fiscales. Eso está en el proceso. Y el abogado del señor Ponce, yo no debería estar hablando por él, pero ya que usted me pregunta. ¿Quién lo paró? ¿La jueza paró la jueza? El fiscal es en la de Irandro, señor. ¿En la de Irandro? En la de Irandro. Pararon todo, congelaron todo. Freeze. ¿Qué fiscal es? ¿Para dar cuenta de eso al presidente? ¿Y usted sabe si es que el fiscal se comunicó con alguien? Mejor le hacen la pregunta al señor Ponce, por favor. Más allá de tomar con pinzas los dichos de Tomásio sobre el presidente, resulta curioso que sus declaraciones más polémicas estén relacionadas a la futura aparición en el proceso de Elías Ponce Feijó, el gerente general de BTR. Si eso es lo que afirma Tomásio, ¿qué podría decir el marino Ponce Feijó, muy cercano en su momento al vicepresidente Luis Jean Pietri y, según sus propios dichos, también al presidente Alán García? Lo que está señalando es lo que le ha manifestado su coprocesado. En todo caso, quien dará mayor abundamiento a esta información será el señor Ponce cuando le toque interrogar. ¿Nos esperan más sorpresas en las declaraciones del señor Tomásio en las sesiones que se vienen? Bueno, no sé a qué le llaman sorpresas, pero de todas maneras va a haber información que no dominaba la opinión pública. ¿Esto forma también parte de la estrategia de defensa? No, no forma parte de la estrategia de defensa. Nosotros tenemos una teoría del caso que la cual ya lo estamos aplicando a lo largo del juicio oral. Quizás las declaraciones de Tomásio no formen parte de su estrategia de defensa, pero la negación de los hechos sí que lo es. A diferencia del marino Fernández Virgüez, que ha aceptado su responsabilidad en interceptación de las conversaciones de Rómulo León y Alberto Kimper, Tomásio ha sostenido que esas grabaciones llegaron a Business Track solo para un análisis. A comienzos de este proceso, la defensa de Ponce Feijó sostuvo que esta información había sido entregada por personajes como el presidente García o el ex-premier del Castillo. Mucho de este caudal probatorio fue entregado por estas personas, y fue entregado por estas personas, por lo cual no existiría ilicitud. ¿Si usted tiene conocimiento? Sí, salió en cuarto poder un día domingo en la noche. Ahora, ¿participó usted en esas... No, señor. ¿Usted sabía tener conocimiento de estas transcripciones? Perfecto, Fernández Virgüez lo dice jurídicamente, jurídicamente, el señor Fernández Virgüez, o más que el señor Fernández Virgüez, el Ministerio Público debe de probar que yo sabía. Señor Tomásio, ¿y usted le entregó al señor? Yo no lo sabía. Porque analizamos que habían unos grandes ladronazos detrás del tema. ¿Quién es? Déjeme decirlo después. ¿Por todo caso? Déjeme decirlo después. Teniendo en cuenta todo esto, mañana continúa la audiencia con el interrogatorio a Tomásio. Se espera que dentro de una semana o dos, Elías Ponce Feijó ofrezca también su declaración. ¿Habrá más sorpresas? Cosa curiosa, pero con el final del gobierno aprista, este caso parece empezar a tomar un rumbo completamente distinto. Y vamos a ver qué hace el Ministerio Público con los nuevos elementos que están surgiendo en este caso.